Ahora vamos a volver, en pos de esto que nos señalaba hoy el oyente, Juana que decía bueno, den a conocer también el candidato, algún perfil más allá de los reclamos que se le hacen. Dos reclamos más, dos cuestiones más que debiera como candidato, como persona visible de lo que es el oficialismo rionerino hoy, responder y después vamos a buscar, sí, sí, en la última parte del programa como no, a las cuestiones personales. ¿Juega al fútbol que has tenido? Sí, jugué muchísimo. Muchísimo. Digo jugar al fútbol no a la pelota. No, no. Te voy a contar algo que no lo cuento muchas veces, pero imaginate hace 32 años atrás, 33, yo tenía 15 años y me llevaron a jugar a Buenos Aires, así que me veían algunas condiciones. Obviamente. ¿A dónde los llevaron? Mirá, yo estuve jugando en Huracán, en Banfield y en Temperley. Nunca me voy a olvidar, estuve jugando ahí con una, obviamente las inferiores, me llevaron a probar. Obviamente no quedé, sino capaz que estaría en este momento en algún otro lugar, pero digo que me veía muchas condiciones, pero bueno. ¿De qué jugaba? Yo jugaba de número 8, número 5, ahí era un mediocampista bastante, a ver, por un lado tenía cierta habilidad, pero también era un luchador, como soy en la política. Tiene que ver, eso te marca en la política, ¿no? Para un trabajador del mediocampo, no, no, pero jugaba bastante bien. Para que me lleven a Buenos Aires, imaginate en esa época, 32 años atrás, me habían visto condiciones. No, lo que pasa es que habían ido un par de técnicos de Buenos Aires, hicieron una prueba. ¿Y dónde jugaban en Banfield 8? Yo jugaba en la primera de estudiantes allá, ya con 15 años estaba jugando en la primera división. Ah, ¿jugabas bien? Sí, jugaba bien. Por eso te digo que jugaba muy bien, yo después estuve jugando regionales, hasta los 22 años que me casé y no jugué nunca más al fútbol. Me retiré de la actividad y a los 22 comencé con la actividad política y ya me dediqué de pleno a la política. Ahí perdió la señora, porque era preferible que vaya a concentrar a que vaya a concentrar, no es lo mismo la concentración política o la concentración futura. Es diferente, es diferente, pero desde ahí todo fue política en mi vida y el acompañamiento siempre de mi familia, obviamente. ¿Hay explicaciones que tiene que dar, por ejemplo, por el caso Flavor? Digo caso Flavor porque es uno de los emblemas de la oposición y de los cuestionamientos que se le han hecho al gobierno. Sí, es un tema que está investigando la justicia y yo creo que tiene que en algún momento tomar alguna definición, tiene que haber alguna sentencia a favor o en contra, pero también quiero decir que cuando en el 2001-2002 comenzamos a armar comedores en los barrios, en los barrios, yo me acuerdo que estábamos en el gobierno de Pablo Berani y él nos decía, ¿no? Recorran las juntas vecinales, yo era legislador en esa época en Bailoche y te puedo asegurar que cada 15 días abríamos un comedor. La gente no tenía trabajo, la gente no tenía para comer y lo primero que hicimos fue conseguir los alimentos. Y después, seguramente ha existido algunas dificultades en el llamado de todas estas licitaciones, pero en definitiva yo creo que dimos una respuesta a lo que en ese momento estaba requiriendo la ciudadanía. Esperemos que la justicia actúe, esperemos que la justicia tenga un dictamen, que no quede en la nada, que yo estoy convencido que las cosas se hicieron bien, yo creo que las cosas se hicieron bien, creo que los productos eran de muy buena calidad, yo creo que en el tiempo se va a poder demostrar eso porque lo he estado investigando con el ministro Opega y con el gobernador, nos hemos estado interesando sobre cada uno de los productos y así que bueno, en el tiempo se verá que fue simplemente una denuncia con muy malas intenciones que perjudicó sobre todo a mucha gente porque nosotros con el comer en familia, solamente en Bailoche para hacerte un ejemplo, asistimos a 2.500 familias, a 2.500 personas que todos los meses pueden comer en su casa con estos alimentos que le abastece el Estado Provincial. También es cierto que había una interna importante en el partido oficialista, digamos, y siempre, pero bueno, los radicales somos como los gatos, viste, que cuando todos piensan que no estamos peleando, no estamos reproduciendo y esto nos ha dado a nosotros la oportunidad de seguir siendo gobierno y de tener buenos dirigentes y tener recambios dentro de los gobiernos y de la dirigencia provincial y locales, así que siempre tenemos discusiones, somos de discutir mucho, de debatir muchísimo las cosas y eso nos da vida, yo creo que eso es lo mejor y lo más importante que tiene la universidad y la radica.